Bueno, muchas gracias por la entrevista a Proyecto Parras. Quiero mandar un saludo súper, súper cariñoso a toda la gente de mi cantón Durán. Bueno, me fui a la frontera del Ecuador, a Guaquillas, donde empieza y termina la patria. Me recibieron muy bien, tuvimos 12 candidatas entre Perú y Ecuador. Hubieron muchas chicas de provincias de aquí de Ecuador y muchas chicas de departamentos de Perú. Competí contra chicas de Lima, de Cusco, de Trujillo, de Tumbes, Aguas Verdes. Y competí con chicas de Esmeraldas, de Maraví, de Guayas, en fin. Yo representé Esmeraldas y sin más no me equivoco el oro también. Neida, ¿cómo fue la experiencia en el reinado? Cuéntame cómo se portaron tus compañeras contigo. Y por ahí vi unos comentarios en redes sociales. ¿A qué se debe todo esto? Cuéntanos un poquito. Bueno, las chicas súper bien, súper chévere. Todo reinado es como que un lito que dicen que hay una que te daña el vestido. O que te ponen el taco para que te caigas en una. En realidad eso no siempre pasa. En mi caso no pasó. La gente de Guaquilla se portó de primera, la organización de primera. Hubo problemas porque entre los miembros del jurado había un chico, ahora fotógrafo, se llama Diego Selly. Entonces en este caso un chico quedó entre los cinco finalistas y le preguntaron algo acerca sobre el Yasuní. Y el chico salió diciendo, es que la provincia del Yasuní. ¡Guau! Entonces yo estaba como público y yo desde abajo le grité, qué bruto que eres. Y aún así ganó. Entonces se armó una guerra en redes sociales, como todos saben, no tengo pelos en la lengua. Entonces fui muy dura con él. Entonces pasa el tiempo, pasan los años y resulta que yo voy al reinado binacional y él estaba el jurado. Imagínate qué pasó. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Todos los jurados me calificaban, fui la mejor en todo sentido. En los vestidos me vistió un diseñador internacional que viste a Misses Ecuador. Y me vestí con vestidos que han estado en diferentes Misses Universo. Utilicé un traje típico que lo utilizó, sin más no recuerdo, Carolina Aguirre en Shanghái, China, en el mismo universo. Y utilicé un vestido dorado de Tejuelas Hermoso. Todo esto diseño es del exclusivo Gustavo Otero. Y todo estaba así, todo estaba bien. Ahora, yo soy un haja hablando. Me preguntaron acerca de mi experiencia con la discriminación y yo hablé algo de mi experiencia propia de vida. La gente me aplaudió tal, o sea, la gente me apoyó tanto, que resulta que cuando dicen, comienzan a sacar a la finalista, dicen que yo quedé en tercer lugar. Entonces la gente se conmocionó tanto que la gente pidió los gestos y resulta que el chico me había puesto tres en la pregunta. Mientras todos me habían puesto diez, el chico Selly me había puesto tres. Entonces el público mismo comenzó con los reclutadores y dijeron, no, esto no puede ser, la ganadora eres tú, nosotros lo sabemos. Y aquí está el título de la ganadora. Y ahí está el título de la ganadora, Reina Binacional 2016. Pero dime, ¿cómo te sientes en este momento de haber sido otra vez reina? Porque como siempre decimos, tú eres nuestra reina de reinas. ¿Qué se siente nuevamente haber ganado otra corona más? Mira, que a la larga se podría decir que no gané porque el jurado me hizo el fraude, el señor Selly, pero el pueblo me hizo reina. Mira, estuvo la reina de Guaquillas, la reina heterosexual, la reina mujer de Guaquillas, y ella se saca su corona y me dice, no, tú eres la reina. Y el pueblo, o sea, ya, ya, ya me dijeron que el pueblo se comenzó a ir, se comenzó a lanzar a mí, solo me tenían votando a mí. Me dio mucha pena con la chica a la que declamaron ganadora porque prácticamente no, no, le truncaron su sueño porque también es el sueño. Pero hasta la misma reina, la que le contó la reina fue consciente y me dijo, no, ya, tú ganaste. En realidad, sí, tú ganaste. Y bueno, pues aquí está el reconocimiento. Me llevé también los premios. Me llevé un vestido valorado de $1,500 dólares de Gustavo Otero. Me llevé una tablet, me llevé dinero en adjetivo. Así que no me puedo quejar. Bueno, mi querida Neida, me despido para Proyecto F. Recuerde que no somos competencias, somos algo más. La reina de reinar.